Hola, hola Bueno, acá estamos con la moto de Maxi De Buenos Aires Maxi llegó el taller con la moto destruida Había que hacerle varias cosas Bien tocó cualquier cosa en la moto ¿Cómo arranca la moto, Maxi? Nada, nada que ver ¿Comprime el motor? ¿Comprime? Antes bajaba la pata Así nomás, ahora minga Algún sonido raro el motor Espectacular Bueno, acá estamos con la Con la moto de Maxi De Buenos Aires Hoy día es Lunes 11 Ya empezaron las clases los chicos Hoy venido con los compatriotas, acá Maxi A retirar su moto Lo único que quiero hacer son los niños Pero bueno, la moto en sí Ya anda, tiene luz delantera Alta-baja, cocina Y la luz hace Sin un sonido raro Nada por hacer Solamente disfruta Hermosa, Maxi Conte aquí la Maxi Conte aquí la Maxi Bueno Maxi Es un gusto haber arreglado tu moto La consulta y la pregunta ¿Dónde le tienen que hacer? Acá en Córdoba Recomendable 100% Muy recomendable muchachos Si, 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 si Bueno ahí está la garantía de mi trabajo Siempre trabajando con estas motos Ya más de 20 años haciendo el mismo tipo de moto Las consultas las son al 351-608-1912 Otra moto Que se va a Buenos Aires en este caso De Maximiliano De mi amigo acá Y bueno nada, lo estoy viendo en el próximo video tutorial De Suzuki DR650 Argentino Lo esperamos en la página Del Facebook también, si Suzuki DR650 Argentino 351-608-1912 Gracias Gracias